En primer lugar, la bandera nacional, símbolo patrio número uno, porque el orden es primero la bandera nacional, después la bandera de Artigas, después la bandera de los 33, en el orden jerárquico, la bandera nacional está puesta sobre una mesa haciendo de mantel lo que supone un evidente agravio a la bandera nacional, sancionable por cualquier militar que pueda hacer que haga eso. En segundo lugar, si miramos los otros dos símbolos patrios, la bandera de Artigas y la bandera de los 33 están puestas fuera del orden jerárquico que responde. La bandera de Artigas tiene que estar a la derecha y la bandera de los 33 a la izquierda, y acá están a la inversa. Por consiguiente, yo afirmo categóricamente y con el 100% de seguridad que ninguno de los tres que estaban sentados ahí es militar.